Muy buenas a todos y bienvenidos a Universo The Witcher, vuestro canal, valga la redundancia, dedicado al universo de The Witcher totalmente en español. En el vídeo de hoy hablaremos acerca del casting de Jeal de Rivia, el guión filtrado y la polémica que está causado en las redes sociales. Ahora sí, sin mucho más que comentar, comencemos con el vídeo. En primer lugar, gracias a un vídeo filtrado del casting de Jeal de Rivia, hemos podido extraer los dos guiones que se utilizan para las audiciones. En el primero vemos una conversación entre Jeal de Rivia y lo que parece ser un cliente. Y en la otra, una conversación entre Jennifer y Jeal. Seguramente esto ya lo sabréis, pero estos guiones son exclusivamente para el casting, así que no los veremos durante la obra. Y al igual que en el anterior vídeo sobre el casting de Jennifer, os dejaremos por aquí una parte de la prueba que ha realizado el actor Max Vesley. ¡Gracias! 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 ¡The série aunts son haters soldados y no demas! 这 one se han hecho es todo salvation y us��pes. ¡ anatomy de todo dia decidida ser cualquier otro hombre dead! No, no. No need for insults. The next town is so full of soft beds and soft women. Go and enjoy yourself. I'm tired of towns and the people in them. I'm going to spend the night under the stars with the basilisks. And the next one I find, I'm going to spare it. You do have an odd connection with them, don't you? You misread me. I'm going to spare it so I can wrap it up and deliver it to your bedchamber. Because you're right. I won't harm the ones who hire me. But a monster will. Ahora, continuando con el vídeo, como os he comentado anteriormente, muchísimos usuarios de Reddit han estallado furiosos debido a que el guión donde Gerard y Jennifer tienen una conversación interpreta de forma muy superficial lo que significa el último deseo para la relación de estos personajes tan queridos. Y en esto estoy de acuerdo con los compañeros de Reddit. El guión nos hace creer que el romance entre ellos se sostiene sobre el último deseo, lo cual es una percepción de lo más superficial y simple de todo lo que conlleva el enamoramiento entre estos personajes. Sin embargo, Lauren, a las pocas horas de filtrarse el guión, salió a Twitter para calmar a las masas y declarar que este guión no tiene una lógica narrativa, sino que está más enfocado a evocar emociones como la ira, el ego, la tristeza, la felicidad, etc. Ella argumenta que estos guiones están hechos simplemente para situar a los actores en múltiples situaciones en lo que a emociones respecta, lo cual me ha relajado bastante, la verdad. Sin embargo, es cierto que adaptar una obra como The Witcher no es algo fácil de hacer, hay muchos matices que tener en cuenta y la verdad es que no quiero crearme expectativas al menos demasiado altas. Pero, siendo sincero, tras ver la transparencia de los miembros del proyecto y lo tan ilusionados que están, creo que puede salir una gran obra, porque la verdad es que si se hace bien, puede salir algo histórico. Sé que este vídeo ha sido corto, pero la verdad es que quiero abarcar esto rápidamente para seguir con los otros vídeos que tenemos planeados. Así, para haceros un pequeño adelanto, hablaremos sobre el origen del continente de The Witcher y su mundo como tal. Y eso, sin mucho más que decir, yo, Ariel, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.